Y vamos a chamamelsear al estilo de la banda Luz Blanca Luz Blanca Luz Blanca Nunca te cases hermano, la vida es corta y tenés que disfrutar Hacés como el gaucho bueno, saltas el vos y te acuerdas Y ninguna chila con su encanto te podrá atrapar Música Vamos el gauchaje de mi santa querida, vamos bailando Así, así Música Se viene Luz Blanca Llamamaseando desde el corazón del carril Cruzando montes, cañada y zanjón Con la música en la sangre y el ritmo en el corazón Música Es para un amigo Para vos Dan si querés Música Y tú me tienes bien borracho Por tu amor Chiquita Música No pienses mal si bebo sin control Y es que no sabe que tengo un sufrimiento Y busco alivio en el maldito amor Porque la quise maldito haber clamado Por una perdida Maldigo a la perdición Traiga licor que me hace daño su recuerdo Y borracho ahí para mi resignación Traiga licor que me hace daño su recuerdo Y borracho ahí para mi resignación Música No tiene sentimiento No tiene corazón Los lujos y los placeres Y siempre su ambición No tiene sentimiento No tiene corazón A un gaullo por dinero Vendió su corazón A un gaullo por dinero Vendió su corazón Alcemos las copas Brindemos Al ritmo de Luz Blanca Respiramos el año viejo Bailando sin descansar Ya llega Banda Luz Blanca Ya llega Banda Luz Blanca Es un grupo singular Y ese vista de alegría Para la pena olvidar Y esperar el año nuevo Y todo el mundo a cantar Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Yo te despido Año viejo Me da a brindar Los recuerdos Yo te recibo Año nuevo Bien borrachito Y con sueño Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Un año nuevo Chao, chao, chao Un año viejo